Como les digo, es un gusto estar aquí, en Patsum en particular, porque Patsum pues tiene bastante, una muy buena reputación a nivel nacional en sus iniciativas, en el nivel de, o sea, no solo cultural, sino de actividades e integración comunitaria, ¿verdad? Entonces, es un gusto estar aquí, como dijo Jorge, nosotros lo conocimos en una conferencia donde se promovían proyectos innovadores guatemaltecos, y para mí es un sueño muy como es estar aquí en Patsum y estar empezando a sembrar las semillas de lo que hacemos. Entonces, les cuento un poco más sobre CASA. CASA se formó con el propósito de trabajar uno de los problemas más grandes que existe no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. El problema principal para el desarrollo humano es la falta de vivienda digna y adecuada, ¿verdad? A nivel mundial es un problema inmenso, más de 3 mil millones de personas no tienen una vivienda digna. Eso significa, ya sea viviendas que están hechas de materiales temporales, o viviendas que no tienen uno o más de los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, más de 1 mil 500 millones de personas no tienen servicio de energía eléctrica, más de 1 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable, eso es un recurso vital, ¿verdad? Y también muchísimas personas todavía dependen de biomasa, ya sea leña, carbón para cocinar, y lo hacen de una manera sucia e ineficiente, ¿verdad? Que es a fuego abierto con el humo interior dentro de la casa, ya vamos a ver un poco más de eso. También muchas personas carecen de saneamiento, ya sea una instalación de higiene para deshacerse de sus desechos de una manera limpia y que no contamine no solo el ambiente, sino que no lo enferme aún, ¿verdad? Entonces, solo en Guatemala este déficit afecta a un millón y medio de personas.